Cada vez son más las pruebas que vinculan a John Paulos con el posible asesinato de la DJ de 21 años, quien apareció muerta el pasado domingo dentro de una maleta en un contenedor de basura ubicado en el barrio Versalles de la localidad de Fontibón en Bogotá. Quizá las más reveladoras son los videos que se conocieron este jueves en los que se pueden apreciar los momentos en los que el extranjero y la artista compartieron en un apartamento del norte de Bogotá, que había sido alquilado por el para vivir juntos. Sin embargo, este viernes salió a la luz la última conversación que hubo entre ambos por medio de WhatsApp, la cual dejó al descubierto la discusión que tuvieron por una aparente desconfianza. Una de las pistas claves que tenían los investigadores eran las conversaciones que hubo entre la pareja los días antes del crimen, ya que esas podrían verse en el computador de una de las amigas de la joven en el que había dejado abierta la plataforma de WhatsApp. Según se aprecian dichos chats obtenidos por las autoridades y publicados por Noticias RCN, el jueves 19 de enero, es decir, tres días antes de hallar el cadáver de la mujer, Paulos, le envió a la DJ una foto de una maleta dañada que sería en la que fue encontrada muerta. Ese mismo día, que fue cuando el hombre llegó a Colombia, se desató una discusión entre ambos, al parecer porque él pensó que ella estaba con otra persona, mostrando cierta aptitud de celos. ¿Quién dijo que iré de fiesta? Te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo. Sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de dónde sacas eso. Se lee en un mensaje que le escribió Tres Palacios, según la imagen compartida. Ante la explicación de la DJ, Paulos solamente contestó ok, mostrando que no estaba conforme con el argumento y dejando al descubierto su desconfianza. Valentina Tres Palacios, al ver la seca respuesta, le envió un segundo mensaje y le dio detalles de los planes que tenía el otro día, cuando finalmente se iría a vivir con él. Mañana tengo otras cosas, en la mañana una limpieza facial y la cita de las pestañas, luego iría a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero, escribió la DJ y luego agregó, no estoy cambiando la fecha, haciendo referencia al día que habían pactado para empezar a vivir bajo el mismo techo. Nuevamente, Paulos mostró su enajo con un corto mensaje diciendo, me callo. Por lo último, Valentina se despidió y le deseó buenas noches. Fue el último mensaje que envió la joven, el cual fue dejado en visto por parte del estadounidense. Gracias. 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 Gracias.